En nombre del gobierno de Valería, bienvenido a Alemania y a parte del gobierno de Valería. Bienvenido a Alemania. Presidenta, bienvenida a Alemania. Hoy usted se reúne con varios empresarios e inicia una gira internacional en busca de inversión para nuestro país. Sí, buenos días desde Alemania a nuestros compatriotas en el Perú y también a nuestros compatriotas allá en Israel. Este es un viaje, un esfuerzo más del gobierno peruano para que podamos tener una reunión con empresarios aquí en Alemania, buscar los espacios de inversión que puedan llegar a nuestro país y de esa manera mover, reactivar nuestra economía, hacer que nuestra economía crezca para el 2024 y podamos tener mejores expectativas económicas para el país. Sin embargo, también quiero anunciar que nuestras hermanas y hermanos, lamentablemente en este conflicto geopolítico allá en Israel, desde el primer instante la cancillería peruana, la embajada peruana ya ha tomado la atención y la precaución de darle la asistencia, como ponerlos en hoteles a buen recaudo y la alimentación. Además, estamos disponiendo que el avión presidencial, una vez coordinada con Cancillería y viendo los espacios técnicos también de que el avión presidencial pueda llegar a Tel Aviv, el viernes estará saliendo hacia Tel Aviv para poder sacar a nuestros compatriotas de la zona de peligro. Muy bien, muchísimas gracias. Usted en estos momentos ya va a empezar las actividades acá en Alemania. Sí, estamos llegando, no ha sido tan fácil, han sido tres paradas, porque la capacidad del avión no es un vuelo directo, han sido tres paradas. Estamos acá cinco de la mañana aproximadamente, hoy la agenda es ardua, mañana también, pero estamos acá poniendo el corazón y el pecho por nuestro querido país. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.